Los integrantes de los grupos de autodefensa no pueden pertenecer a los cuerpos de seguridad pública municipal porque están al margen de la ley, señaló Tajante Armando Ballinas Mayés, secretario técnico del Consejo de Seguridad Pública de Michoacán. Está difícil, está complicado, está complicado porque esos grupos de autodefensa están al margen de la ley, está complicado si están dispuestos a pasar el C-3, si están dispuestos a venir a la capacitación, lo pensaremos, ahorita no, son grupos armados al margen de la ley. En entrevista, Ballinas Mayés informó que a más tardar en 15 días iniciará un plan piloto para integrar mandos militares en 10 municipios michoacanos que ya aceptaron este esquema de seguridad. El presidente municipal de Apaxingán que ya había platicado con usted y que estaba... Sí, él estaba de acuerdo, él es uno de los que están de acuerdo, el de los Reyes está de acuerdo, Tacámbaro está de acuerdo, sí, hay 7, 8 más y lo vamos a hacer como plan piloto. El funcionario estatal también informó que el gobierno de Michoacán está en la mayor disposición de brindar vigilancia especial a los alcaldes que así lo requieran. Los que lo soliciten habrá que brindárselas, el horno está caliente, necesitamos ayudarlos. Tienen que intentar reanudar la normalidad en esos municipios. Los mandos militares que encabezarán la seguridad pública de los municipios que ya aceptaron tienen rangos de capitán y coronel hacia arriba y ya están en retiro. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.